Hoy día de San Juan, bendito, felicidades Juanito, felicidades, nos venimos a hacer, que venimos a hacer, por favor, Saúl que estoy detrás contigo, al lesionado, aquí estáis, 10 segundos, 8, 9 y, es por aquí, camino está clarito, la mochila, la mochila que no te deja, Más humilde, Andale, Semplito del carro, no hay nada, Mochila Miobado, ¿Qué es eso? ¡No! ¡Wow! Me a scientists and teachers Reporters on TV Esta canción de Investigators, lawyers And the facts are plain to see The evidence is obvious Don't look the other way We will come from near and far Remember who we are ¡No te quiero Dani! ¿Qué es eso? Cuidado que penduleas ahora Sí, sí Por eso te digo que es una puta Todo el resto, Dani Las escuelas llenas de niños Vivian con diferentes reglas Los desplazos y los desplazados No pueden salvarlos de estos malditos Cuando panderas a lo peor en nosotros Los amigos están dejando de desastre Nos vamos a llegar de cerca y lejos Oh, recuerden quién somos Nos vamos a llegar de cerca y lejos Recuerden quién somos Que entré por una tabla de barro Caía a la poceta Y se sigue por la poceta Seguí Me metí en este Y el soldado grabando Y yo, cabrón Si pudiera, te agarraba Te metía adentro ¡Chacho! Estoy casi grabando Cuando vemos la clasificación Que estamos en el tercero ¿La primera suportiva vemos nosotros eso? Vamos a ver, Saúl, vamos a ver Párate ahí para la fotita Bájate más a pie si quieres Ahí, ahí, eso, bájate ahí Ahí, ahí, eso, bájate ahí Te cubre totalmente Te cubre totalmente Te cubre totalmente Te cubreote Queerstara Te cubre Te cubre Talvez Te cubre Más Te cubre Te cubre ¡Grabé algo! Caliente, ¿no? ¡No, oiga, sigue, sigue! ¡No, oiga! ¡No, oiga! ¡No, oiga! ¡No, oiga! ¡No, pero las charcas están limpitas ahí! ¡Venía bajando agua! ¡Azoka más! ¡Más abajo! ¡No, oiga! ¡Delfilito! ¡Volar! 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 Imagínate bajando un porrón de agua por ahí abajo. ¡Volar! 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 ¡Volta a la cual teces exigiría por ahí abajo! ¡Volvamos! ¡Volvamos! Vale, quédate ahí en la... Vamos a trabajar en equipo. Qué rabia, ¿no? Así un barranco con ropa chica. No mola, no hay adrenalina ahí. Un barranco que empieza a bajar mucha agua y a los tres días está bajando un chorro. Quince segundos sin hablar. ¡Joder! Increíble. El hombre del campo ha dicho... ¡Ah! Aquí la gente normal y ahí el amulado. Se acabé saltado al mostrador y ya cuando estaba cansado se da la vuelta por el mostrador y se encuentra otro enano. ¡De naranja de limón! ¡De naranja de limón! ¡De nuevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡Gracias! 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 I am wrecked I barely have the strength To shed my clothes Settled in deep Into my nest I fold my arms I cross my chest Surrender to The slumber my soul's Repose Beneath the stars in Pennsylvania Well this time It's gonna gain ya A chance To figure out where You wanna be I'll maybe go east And I'll maybe go west And I'll inside the food Will be best my love The Canada Is calling me To you Back to a Shore across Lake Geary My heart is gonna steer me Back to this town of rust Where I was born Back to this town of rust Where I was born And I'll maybe go west To you Where I was born And I'll maybe go west Or I'll maybe go west Or I'll maybe go east Or I'll maybe go east To you Back to this town of rust To you Or if you go east It's gonna get you To you To you Gracias por ver el video